Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Esta lluviosa madrugada del miércoles 17 de agosto de 2016 Por allá en la residencia oficial de Los Pinos Dicen que las paredes oyen Pero desde adentro Se juzgan hasta las verdades sospechosas Todos ahí andan ocupados y preocupados Por el mensaje político del ciudadano presidente Enrique Peña Nieto En su ya cuarto informe de gobierno próximamente Sobre lo que desde su personal punto de vista y el de su gabinete Pudieran ellos considerar logros en el México en llamas que le dejaron Especial atención sobre si volverá a actuar con mano dura Como en Atenco Cuando fue gobernador mexiquense Pero ahora en los cuatro estados sureños en los albores de una revolución de insurgencia magisterial Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán Conste que la exclusiva primicia se la adelantó a Joaquín López Dóriga Paseando por los jardines de la casona de fachada blanca de Molino del Rey Inquietos algunos secretarios de estado Que pudieran dejar su empleo después del informe Sin esperar a correr el aguinaldo Y todas las miradas están encima del fallido Aurelio Nuño Como víctima del Sente y la Sente Con la rechifla a Naipe Comodín Alfredo Castillo Por su negligencia e intransigencia con el deporte nacional Al que en las Olimpiadas de Brasil se le escondieron las medallas Quién sabe debajo de qué camas Porque algunos competidores tuvieron que dormir en el suelo Para septiembre de 2017 La foto que se toma en Miguel Ángel Osorio Chong Luis Videgaray Caso José Antonio Meade, Herubiel Ávila Y Miguel Ángel Mancera Será muy diferente Quiénes y cuántos de los que tal vez se irán Debotarán o repetirán como embajadores y cónsules en el extranjero ¿Algunos de esos cuatro gobernadores ahorita en conflictos y en el chismorreo Terminarán en prisión? Pudiera ser que no En este país primero están los conflictos de intereses Y la tradición del encubrimiento entre poderosos Nadie en sus cabales se atrevería a romper el círculo vicioso Porque sería el próximo en la lista de las esquelas fúnebres Así las cosas No nos quedan más que resignarse Curtirse y acostumbrarse En el México de la cotidiana justicia fallida Y las grandilocuencias Felipe y Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan 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 No lo digan